hola a todos y bienvenidos a una nueva receta en el día de hoy les traigo este helado vegano con tan solo un ingrediente principal utilizaremos una nata vegetal 500 mililitros de esta nata o crema para batir 100 gramos de chocolate negro y dos cucharadas de cocoa en polvo comenzaremos batiendo esta nata en un bol la nata debe de estar bien fría al igual que el bol y las varillas eléctricas cuando nuestra nata esté bien montada y bien cremosa significa que está lista cuando comenzar a hacer estos surcos dividimos en dos nuestra mezcla porque haremos dos sabores de helado el primero será de chocolate y para ello agregaremos dos cucharadas de cocoa en polvo miren qué simple con tan solo un ingrediente principal y un poco de cocoa en polvo obtenemos en menos de un minuto nuestro helado de chocolate casero pondremos en un recipiente de plástico y listo para congelar y ahora haremos nuestro segundo sabor esta esta crema de nata pueden dejarla así tal cual porque está deliciosa esta nata por demás ya tenía azúcar así que pueden si prefieren dejarla así el sabor a nata pueden dejarlo porque está deliciosa yo le quise agregar 100 gramos de chocolate negro porque me gusta mucho esta combinación derretí el chocolate y lo puse dentro de nuestra crema de helado mezclamos de forma irregular así a cada cucharada podremos probar diferentes consistencias de chocolate en una parte encontraremos un poco más y en otra un poquito menos una vez que hayamos puesto todo nuestro chocolate dentro de nuestro helado mezclamos un poquito y estamos listos para congelar si aún no estás suscrito suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas recetas que estaré publicando dos veces por semana activa la campanita para que youtube pueda avisarte cada vez que suba un nuevo vídeo y miren cómo va quedando nuestro helado tan simple pero tan bueno ponemos a congelar alrededor de 6 horas yo saqué los helados luego de 4 horas y este es el resultado yo les muestro solamente el helado de nata con chocolate porque en este caso lo preferí me gustaba más miren qué cremoso quedó delicioso con tan solo un ingrediente miren qué delicia cremosísimo super rico saludos a todos y hasta la próxima receta de mi casa